Durante 100 días nos unimos. Durante 100 días estaremos pidiendo por el derramamiento del Espíritu Santo. Durante 100 días clamamos por el reavivamiento para la misión. Durante 100 días oramos por los enfermos a causa del COVID-19 y por la salud de la Iglesia. 100 días de oración para la Iglesia Mundial y su misión. Del 27 de marzo al 4 de julio. Únete. Cada día a las 9 de la tarde. Cada hogar una iglesia. ¡Gracias!